Nos acompaña Paula Barreto, ella también hace parte del elenco de las Muñecas de la Mafia 2. Bueno, háblanos un poco de tu personaje de Marta, que es un personaje nuevo precisamente. Sí, sí, de acuerdo. Marta aparece en esta segunda temporada, no estuvo en la primera, y Marta es una abogada penalista, muy exitosa, muy inteligente, muy brillante, que se arriesga a defender estos casos difíciles que nadie se atreve a defender, pero que por la vía de lo legal y porque es realmente buena en lo que hace, conoce la ley al derecho y al revés, logra ganar los casos la mayoría de las veces. Entonces resulta que justamente por este buen desempeño que ella tiene y por ser tan destacada, pues este capo de capos, Raúl Jiménez, que está en la cárcel, le echa el ojo y dice yo quiero que ella sea la que me saque de aquí. Para Marta es una encrucijada tenaz, ella no quiere defender a este señor, pero él la presiona a tal punto que le toca hacerlo y empiezan todas las aventuras de Marta con este caso que le pone la vida patas arriba, porque la aboca a un montón de dilemas éticos donde su familia está en el medio, donde la presionan y la amenazan con hacerle daño a sus hijos, entonces todo el tiempo ella está como dorándole la píldora a este señor que es súper difícil, que es súper terco y ella queriendo hacer todo al derecho, pues es súper difícil y bueno, la verdad es que le pasan 80 mil cosas y bueno, finalmente, no les voy a adelantar hasta allá, pero la historia de Marta da un giro tenaz porque realmente le hacen daño y ella va a acabar hasta con el nido de la perra, como dicen por ahí. ¿Cómo fue la preparación? Porque para ser abogada me imagino que tuviste que estudiar y sobre todo manejar cómo es la parte jurídica. Sí, claro, todo un reto, pues yo poco o nada había tenido que ver con el mundo del derecho, yo soy psicóloga, es mi otra profesión, pero entonces me asesoré de amigas, sí, de amigas abogadas preguntándoles, bueno, ¿qué significa esto? ¿cómo es esto? viendo videos de cómo son los juzgados, cómo se desarrollan, entonces sí, entra el juez, aquí todos se paran, bla, bla, cómo es que, o sea, cada detalle lo investigué y la verdad es que me disfruté mucho aprenderme esas escenas en los juicios de Marta, tin, 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 con puros tecnicismos, escenas, pues eran escenas con texto muy exigente, pero para mí fue un disfrute, me gustó un montón. ¿Qué tiene Paula de Marta? Ambas somos muy familiares, ambas somos mamás y nuestra familia está, pues es una de las prioridades más importantes en nuestra vida, también soy muy apasionada por lo que me gusta, soy muy responsable también con lo que hago, lo pensaba esta mañana y es que también Marta, también me ha pasado como Marta, que a veces el trabajo, las jornadas de grabación, los compromisos, también me han llevado a tener que sacrificar momentos importantes con mi familia, que no es fácil y eso es un punto en común que tenemos las dos, me ha tocado vivir eso y a Marta también un montón. Paula, hay muchas personas que no están de acuerdo con este tipo de series que se emitan acá en Colombia y aún a nivel internacional, sobre todo porque lastimosamente hemos vivido, estamos marcados por más de 50 años de guerra y precisamente por el narcotráfico. ¿Qué le dices tú a esas personas que no están de acuerdo con este tipo de series? A ver, es respetable la opinión, pues digamos, de quienes no estén de acuerdo y es válido y pues no se la vean y ya está. De alguna manera es también interesante ver la perspectiva de, bueno, cómo es el mundo del narcotráfico y las consecuencias que tienen que asumir las personas que terminan por decisión propia o por las circunstancias metidas en este mundo. Muy rara vez una persona que esté inmiscuida en el mundo del narcotráfico sale bien librada, entonces es también como la posibilidad de escarmentar en cabeza ajena y decir como, uy, yo allá no me meto, es una forma también como de tener esa lección en cabeza ajena, digamos. Y bueno, esta es una lectura del mundo del narcotráfico desde la visión y las vivencias y el drama de las mujeres que rodean a estos sujetos, a estos narcotraficantes. Entonces es una perspectiva diferente, pero no hay que tapar el sol con un dedo, es una realidad que vivimos, es un flagelo ilegal que nos permea nuestra sociedad y existe y está ahí. Paula, ¿qué crees tú que motiva a las mujeres para que entren a este tipo de vida, para que hagan parte, sean las esposas, las novias, las amantes de un narcotraficante? ¿Qué crees tú que las motiva? ¿O es manipulación de estos hombres? Pues a ver, yo creo que eso tiene que ver como con la escala de valores de cada quien. Si yo tengo valores férreos de infancia, como que me cuido, me valoro, cuido mi integridad, porque sé que estando con una persona de estas mi vida corre peligro, por ejemplo. O si para mí la prioridad es el lujo, la plata, sin yo tener que esforzarme para nada y poder darme la vida de mis sueños, pues como todos los placeres habidos y por haber, pero sin esfuerzo o sin yo estar poniendo mis talentos al servicio de los demás. O sea, ¿me entiendes? Tiene que ver, yo pienso que con la escala de valores, con las circunstancias del contexto en el que crecieron también, o sea, si vienen de una pobreza extrema y les pintan pajaritos en el aire, posiblemente también digan, no, pues por aquí que es más derecho. No hay que juzgar tampoco, pienso que son circunstancias particulares y cada quien asume las consecuencias de sus decisiones, eso sí. Paula, un mensaje para las mujeres que nos están viendo en ese momento y hoy son mujeres de la mafia. A ver, pues no, cada persona construye su realidad con base en las decisiones que toma en el día a día. Entonces, pues no las juzgo, respeto la decisión de cada quien, pero también digamos que entiendo que no es nada fácil salirse de este mundo porque ya tú tienes información, tú tienes contactos y de alguna forma esto se convierte como en una cárcel, como en algo que te atrapa y no te suelta. Entonces, nada, pues todo mi cariño, todo mi, pues como mi aporte es poder con este personaje como que mostrar lo que una mujer en este mundo puede vivir y que si están a tiempo no se metan ahí porque las consecuencias son, el precio que hay que pagar es muy alto. ¿Por qué no se puede inverter esta serie? Las Muñecas de la Mafia 2 es una serie con una factura internacional y una calidad impecable, está súper bien contada, súper bien escrita, llena de acción, de suspenso, de tensión, de romance, o sea, tiene todos los ingredientes perfectos para no estar enganchado a una buena historia, así que los invito a que no se la pierdan en las noches de Caracol.